Hola, soy Arturo Campos, director de analítica en Attach. Un e-commerce local consigue entre 30 y 60% de sus ventas que vienen a través de personas que usan buscadores para llegar a la tienda virtual. La estrategia de marketing en buscadores se divide en dos, la de pago y la orgánica. En la estrategia de pago se configuran los anuncios para poder convencer a las personas de que compren en este momento o para crear una marca. En la estrategia orgánica se configuran todas las implementaciones técnicas para que el sitio cargue rápido y Google lo entienda y la estrategia de contenidos para que el sitio sea único, Google lo posicione en los primeros lugares y para poder tener relevancia de dominio. Si te interesa saber más sobre estos temas, te invito a participar del programa de especialización en marketing digital. ¡Te espero!